Dominique, Nahuel Pedemonte está prácticamente en la consideración permanente a partir de la acción solidaria de sus vecinos y también obviamente de la preocupación por su estado de salud, ¿no? Así es, el hecho ocurrió, recordemos, el sábado pasado, esta semana hubieron novedades respecto al tema en especial el miércoles la familia del atacante abandonó el barrio Molina Punta donde se efectuó el disparo, recordemos que fue en la calle Murcia, entre los Tulispanis y las Margaritas donde el joven Nahuel Pedemonte fue herido de un balazo por la espalda por un vecino en medio de un conflicto sin motivos aparentes Sí, qué situación fuerte, ¿no? porque prácticamente hay unanimidad de todos los habitantes del barrio para forzar la mudanza de la familia del agresor no es que hay un grupo que defienda a uno y otro grupo que defienda a otro sino que hay unanimidad total, ¿no? Nadie lo quería Tiro por la espalda De hecho, la mayoría de los vecinos coinciden que esta persona es conflictiva, al igual que su familia Sí Y fue justamente por esto que... Por eso, iba a decir que evidentemente ya venía con antecedentes de violencia Sí, 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 pero es muy difícil defender un trío por la espalda ¿Y qué te parece? Sea como sea y en las condiciones que sea Claro, en las condiciones en las que se dio también hay que tener en cuenta que fue herido por la espalda justamente como decimos cuando Nahuel estaba totalmente distraído, indefenso y por esta acción claramente se encuentra acusado por supuesto intento de homicidio Los avances en la causa van a tener que esperar debido a que como estamos en feria se debe esperar para poder llegar al juzgado correspondiente